Oye, pa' que se escuche en todas partes Y pa' que toques que ok Ahora, Tirso Duarte Y yo soy el tuyo y lo sabes quien dice que no Cesar Flow DJ Soy el dueño por siempre de tu corazón Y aunque tu madre lo quiera Mañana va a ser abuela Y ella tiene que entender que la niña creció Tan grande que está Ahora me toca a mí Alec Ramírez, para ti Quiere la mucho, tú sabes de su situación No tiene paz con la gente a su alrededor Pero no importa, sálvala Recuerda que te cayó Y mucho trabajo contigo seguro pasó Pero se acabó porque llegó tu papi Yo soy tu nene Y vengo a ponerla ahí Ahí Mira no insista, no insista más Que si estaba cantando de un hey, hey Camagüey ¿Cómo? Eso sí es verdad Sí Anda y díselo a tu mami Que ya tienes 19, compórtate Dile que yo soy tu papi Que te di donde te duele Yo soy tu papi ¿Cómo no? Yo soy tu nene Y vengo a ponerla ahí ¿Oye qué? Donde te gusta Donde te duele Mira, 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 mira Soy el tuyo y tú lo sabes Siempre te lo he demostrado Además tengo la llave Que para mí tú cantar Estoy enamorado Yo soy tu papi Sí, mamita Yo soy tu nene Yo soy tu nene Y vengo a ponerla ahí Y vengo a ponerla ahí Donde te gusta Donde te duele Ah, yeah Bebé Oh, levanta Compórtate Dice Yo soy tu papi Yo soy tu nene Soy tu nene Y vengo a ponerla ahí Donde te gusta Donde te duele Prepárense pa' esta guerra Cesar Flow, DJ ¿Quién va a sentir? No es tu suegra Mira, esto es fácil, hermano Dice que me vio por aquí Por allá Que bomba Incancata La niña se va Se va Estando con nosotros Todo en felicidad Que si nos vieron Por la victoria Barrio Santo Bien callado Quincancata La niña se va Se va Por eso Ah, yeah La niña se va Se va O me quito el nombre Que me puso mi papá O me quito el nombre Que me puso mi papá O me quito el nombre Que me puso mi papá Él ya sabe lo que hace A ella le gusta la timba cubana Ahora con una orquesta peruana Pero tú quieres arreglar el mundo Y a mí me quieres lima y la habana Convertir su vida en un arco iris Oye, con más de siete colores ¿Sabe lo que pasa? Que abuela iris Se pone como se pone La niña se va Se va O me quito el nombre Que me puso mi papá O me quito el nombre Que me puso mi papá Mi suegra Se puso De malas Conmigo Porque Si lo haces tanta Si a su hija tú la quieres Si tú eres Un negrito bueno Sincero Un marido fiel Que más ella quiere de ti Si es tu única mujer Le ha llevado a Francia Le ha llevado a Nueva York Pero aquí en Perú Con hey, hey, Camagüey Ella se siente mejor Y en el copa Copa cabana Yo Yo la vaciaba Por la Habana Le entregué mis sentimientos Pero cuál es el dilema Ay, pero qué necesidad Ay, para qué tanto problema Si lo único que pido Es que me quieran Contra el amor no se puede Ni haciendo brujería Yo le di donde me duele Me la llevo porque es mía Me la llevo porque es mía Y no pasa nada Atrevimiento no Respeta Me la llevo porque es mía Y no pasa nada Oye Me la lleve para Lima Y yo Me la lleve a La Habana Me la llevo porque es mía Y no pasa nada Vamos Y no pasa nada Ay, nada Diz ove Y no pasa nada Sama, güey Sazer, Flow, DJ Másana Másana